Desde el pasado sábado los jugadores de Alianza Petroleras se concentraron en el Club Niramar para terminar de preparar lo que será para ellos su participación en la Liga Águila 2018, donde esperan además de clasificar entre los ocho mejores llegar a las instancias finales. Sí, la verdad nos estamos preparando de muy buena manera, estos partidos amistosos nos han servido bastante, ahorita el miércoles jugamos contra Bucaramanga para cerrar esta preparación, estos partidos y bueno, empezar de buena manera la Liga y con pie derecho sería lo mejor y acá en nuestra casa. Eso está reafirmado aquí con Alianza, no hay el tema de Millonarios de Cali, ¿qué ha pasado con eso? Sí, de pronto por ahí hubo la posibilidad de poder ir a Millonarios, pero ese tema se lo dejé al presidente y bueno, ya él mirará como cuadra, como salen las cosas, pero si se dan bien, si no, pues va a estar acá dándolo todo en Alianza Petrolera. Confiaban que viene una temporada buena para este segundo semestre. Sí, claro, todos estamos mentalizados desde el principio, hacernos muy fuerte acá en casa, igual por fuera, cuando se puedan sacar puntos hacerlo y bueno, todos estamos con ese objetivo de poder estar dentro de los ocho, que es lo que todos queremos. El atacante argentino croata Pablo Brangicán dijo que se ha hecho una buena pretemporada. Bueno, la verdad que todavía nos queda un partido contra Bucaramanga el miércoles, pero hemos hecho un balance muy bueno, una pretemporada muy exigente, nos hemos preparado bien. Veníamos con una base el semestre pasado en donde varios de los compañeros ya conocíamos el método del profe, lo que pretende, cómo pararnos en las canchas y bueno, eso ayuda a que sea un poquito más fluido. Y bueno, estamos haciendo un trabajo interesante que ojalá que este semestre se vea reflejado en la cancha, como el semestre pasado, pero también en puntos. Muy alto nivel de ajuste en ese primer semestre, vamos por la misma. Dios quiera que sí, la verdad que hemos terminado bien y bueno, si Dios quiere y sale todo bien y estamos todos enchufados, a lo mejor podemos, probablemente podamos meter al equipo entre los ocho. Este miércoles 11 de julio se disputará a puerta cerrada un doblete en el Estadio Daniel Villazapata contra el Atlético Bucaramanga desde las tres de la tarde. Solo podrá ingresar al escenario la prensa deportiva. Los entrenamientos del plantel profesional se seguirán desarrollando en el Estadio Daniel Villazapata, el Club Infantas y la Cancha de la Cotraeco.